Y luego... ¿Te imaginas que Walky sea de subnormal como yo? Bueno, yo creo que he sido suficiente SkyWars por el día de hoy, ¿verdad? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos encontramos en Hypixel Pero el día de hoy, lo importante, lo interesante del día de hoy es la intro O sea, a ver chicos, les voy a ser totalmente sincero El día de hoy, este video lo quiero grabar así súper rápido Para poderlo subir más rápido y poder hacer directo más tarde Porque pues no he podido hacer directo por la escuela Entonces dije, ¿de qué grabo video? ¿de qué grabo video? Y las ideas que tengo, o sea, son ideas que necesitan más tiempo de grabación y edición y así Así que la idea que saqué de hoy es porque un suscriptor me mandó una intro de Minecraft Entonces, quiero que la vean y a ver qué les parece Así que nada chicos, vamos con la primera partida y no les voy a poner la intro No, 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 no Vamos a esperar unos pequeños, unas partidillas Les voy a explicar mi opinión de la intro y luego ya después se las mostraré Así que vamos con la primera partida y comencemos con el video Y bueno chicos, ya estamos de vuelta en la primera partida Se me olvidó quitarme el barranic Y es que, bueno, antes de esto Antes de jugar estas partidas Yo el día de, hace como tres días O hace, si algo así, ¿no? O sea, hace tres días, sí, sí Eh, jugué con, 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 aquí en Games Aquí con el, en el Bueno, él, es que esa es otra historia A ver, mejor, mejor Centremos nuestro comentario en lo que les quería decir Espérate A ver, espérate A ver, tú compa Tú, 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 tú Madre mía Recteado, ¿no? Recteatres el pobre vato Ni, ni, ni oportunidad Tuvo ante mi potencia, ¿sabes? Pero bueno chicos, lo que les quería decir Es que esa intro Es una intro, digamos que en 3D En el sentido Bueno Una intro de Minecraft Es que, ¿cómo les digo? O sea, intro Pues sí, una intro de Minecraft, ¿sabes? A mí me han hecho total como unas 4, 13, 14, 24, 85 No se puede hacer la 13, 14, 24, 85 En Hypixel, es imposible Bueno chicos, lo que les decía es que Me han hecho realmente pocas, entre comillas Intros en 3D En el sentido de que es de Minecraft Y Esta intro que me hicieron Se me hizo Súper bueno O sea, realmente tiene buena calidad de renderizado Tiene, o sea Tiene trabajo, ¿sabes? No es así como Como cualquier otra Me gustaría que la vieran O sea, ahí se las voy a poner Pero Quiero decirles una cosa Tiene un pequeño error Se las voy a poner Ahorita Pero Antes de que la vean entera ¿What? ¿Por qué tiene eso ahí? Eh Antes de que la vean entera Me gustaría que me dijeran Cuál es el error Antes de que yo lo diga en el video O sea Van a ver la intro Y luego ya Me comentan en los comentarios Obviamente Que no te cansas, ¿o qué? Ah, se salvo ¿Qué crack? ¿Qué crack? A ver, lo voy a ir a molestar Nomás porque él también me molestó Órale Ah, toma Tomar viento, compañero Oye, tú no vengas a por mí, ¿va? Tú no ¿Me quieres hacer team? ¿En serio? Bueno Eh Quiero que me digan cuál es el error Así que Tres Dos Uno ¡Pum! Ya la vieron No, ya Se supone que ya la vieron O sea La magia de la edición Significa que ya la vieron Y Ok Voy a dar Unos ¿Cuántos segundos? Ay, soy Neta ¿Por qué me caí así? ¿Por qué me caí así? What the fuck, men O sea ¿Qué? O sea, realmente estoy tan menso Como para Yo que sé ¿Qué hice? Y me caí What? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno A ver, comentenme ¿Qué fue el error? Y ahora les voy a decir yo No se vale decirlo Después de que yo lo diga Eso es trampa Si alguien Es que como Es que no Es que es imposible saber Cuando ustedes lo están diciendo de verdad ¿O no? Pero bueno El pequeño error que tiene la intro O sea, no es así como que Ah, tienes error Y no Mugre intro fea No, pues no O sea, está épica El único error que tiene Y ya se lo comenté Al chico que me la hizo Es que puso Guión bajo, guión bajo Cubo, guión bajo, guión bajo Y no Yo soy Guión bajo, guión bajo, guión bajo Me da mucha risa Que siempre aquí en los comentarios Salen así como que Oh my god Cubo I am big subscriber I am big subscriber And I love you, men Como que What the fuck, men Yo hablo español O sea I don't speak english Y de hecho El día de mañana Creo que voy a hacer un video Tratando de hablar inglés A ver si Si tiene mucho apoyo este video Mañana voy a hacer un video acá Hey guys Welcome to my channel And I am I am subnormal Bueno Eh El pequeño error es que tiene Dos guiones bajos Cubo, dos guiones bajos Y mi canal Es tres guiones bajos Cubo, tres guiones bajos O sea Es mínimo Pero De momento Para arreglar eso ¿Saben como lo puedo arreglar? O sea Muy No, no O sea Muy easy Vean Espérate Vamos a poner la intro Mejorada en tres En dos En uno ¡Pum! Eh Cómo les quedó el ojo, eh Cómo les quedó el ojo Ok, ok Aquí hay dos jugadores No sé qué hacer No sé qué No, no, no Tú tienes perks 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 Oye, yo lo maté ¿O tú? Él lo mató Creo que él lo mató, ¿verdad? ¡Hola! ¡Compañero Willy! ¡Hola, compañero Willy! ¡Ay! 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 Bueno No, no, no Tú no, tú no Tú no Es que aquí en Hypixel Te descuidas un ratito Y te dan dos kits Y te matan O sea, así como que ¡Hola! ¡Pum! ¡Pum! ¡Bye! ¡No te mueras! Cubo, no te mueras Por favor No seas tonto Por favor Te lo pido Te lo suplico Ok, este vato de aquí ¿Cuánto duran los perks? Como 10 segundos, ¿no? Bueno, depende del tipo de perks que tenga Ahora vamos a hacer Hitter Click, ¿va? ¡Uf! ¡Uf! ¡Cubo Click! Ah, y luego también quiero que opinen Si les gustaría que esa fuera la nueva intro O les gustaría que dejara la que tenía antes, ¿va? Sería Sería bastante bueno Que me dijeran su opinión Porque obviamente mi canal Es 90% de ustedes Y Un 10% yo Porque ustedes son los que apoyan Y todo ese rollo Así que nada, chicos Espero su comentario A ver, esto sí, esto sí Eh, ¿qué onda? ¿Qué onda, men? ¿Qué onda? El vato ya me venía Dijo Sí, sí, voy a hacer rapiña Voy a hacer rapiña Ah, mira, tengo Es que la poción de velocidad Aquí en este En este tipo de juego O sea, aquí en Hypixel Es la vida Bueno, vamos a hacer eso para allá Estoy haciendo puente por aquí derecho Porque el vato le veo la intención De que me quiere Me quiere hacer cosas malas Entonces, vamos a ir No, 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 no Ah, no, ¿cómo le hacen los 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 de Los indios? ¿Cómo? Ah, sí, con la boca que le hacen así Lo What the fuck Bueno, bueno, es que Es que no puedo hacerlo bien Porque tengo que soltar el mouse Para poder hacerlo así A ver, ¿dónde se fue? ¿Dónde se fue? No, no me digas que se escondió Yo aquí iba a ir por la guerra Yo aquí iba a ir por la guerra Y el vato se 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 esconde, ¿sabes? Es como que no Cuando lo tope Va a haber mi poder Mi poder De indio XD A ver Uh 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 Ok ¿Dónde está el casco? Hijo de tu Hijo de tu Hijo de tu Hijo de tu Tu papá Hijo de tu papá Y de tu tío Ah, cañón What? ¿Cómo puede ser hijo de tu tío? Eso es un poco random, ¿verdad? Bueno Vamos a ir a eso Ahora sí Uh 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 ¿Dónde se fue? Ah, cañón What? ¿Dónde se fue? Uh What the fuck, man No tengo bloques No tengo bloques Uh Uh ¿Cuántos clics por segundo hice? Bueno, me mató Pues GG Pues GG Vamos a ir a la última partida ¿Va? A la última partida Y me van a matar No voy a decir que voy a ganar Porque pues es obvio que no voy a ganar ¿Sabes? ¿Sabes qué? Se me, se me, se me botó la pelota ¿Y sabes qué voy a hacer? No, no Eso no Ay, me equivoqué de shader Soy, soy tonto, ¿verdad? Es que soy tonto Soy, soy A ver, ahí está Estos son los que quiero Estos Listo Ok, ok Ahora sí ¿Cuándo la última partida con shaders? Y lo pongo de título, ¿no? Acá Todas las partidas jugando con shaders Y nomás la última, así Ahí sí, ok Pues cuela, ¿no? Cuela pa'l título XD Y bueno, chicos Si les está gustando el video Si les está gustando el tipo de contenido Y son nuevos por acá Los invito a suscribirse En dado caso que les guste Y todo ese rollo Porque si no te gusta Y te suscribes Pues, eh Eh Espérate 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 Vamos a ir a la última partida Porque 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 tengo ganas Porque te suscribiste Por eso tengo ganas de jugar otra partida Porque tú Te suscribiste No porque Panchito 2832 se suscribió No Porque tú Te suscribiste Tú Sí, tú Tú que te llamas Te llamas Te llamas Como te puso tu mamá Exactamente Tú que te llamas Como te puso tu mamá Ay, tu papá Así que nada ¿Qué papá es? Que no veo nada Con los Con los mugre shaders Uh, 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 uh Ahora sí Ahora sí Vamos a ir Vamos a hacer partidas rush Al estilo walkie Va En 5 4 3 2 Hola mundo ¿Cómo están? Y luego Te imaginas que walkie Sea de subnormal Como yo Bueno Yo creo que Ha sido suficiente Skywalks Por el día de hoy ¿Verdad? Creo que ha sido suficiente Skywalks Por el día de hoy Así que vamos a irnos Al hub Así que nada chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Muchas gracias Por ver Y muchas gracias Muchas gracias Déjame ver ¿Cómo te llamas? Compañero Te llamas, te llamas Juanito28 No te creas, tú te llamas, es que no me carga Twitter, ¿sabes dónde está Nico? Muchas gracias Muchas gracias, y pues nada Esto ha sido todo para el video del día de hoy Muchas gracias por ver, y nos vemos hasta el siguiente Video, un gran saludo y los espero En el directo de hoy, adiós Bye